y ahí realmente va a haber opciones para poder buscar una salida a esta crisis humanitaria. Joseph, la pregunta del millón de dólares, ¿cuánto tiempo puede durar este conflicto, esta crisis y esta negociación, si podemos llamarla de alguna manera, para resolver la crisis en Venezuela? No, realmente es la pregunta de un millón, porque a mí me encantaría decirles que mañana mismo, el próximo mes, en tres meses, pero es muy difícil predecir estas cosas, yo creo que estamos avanzando y creo que hay muchos aspectos que están trabajando para buscar esta solución, sin embargo tenemos que estar preparados, que esto va a durar mucho tiempo, yo sé que es algo que los venezolanos no quieren escuchar, pero esto tomó mucho tiempo armado, la revolución bolivariana ya tiene más de 25 años en el poder, entonces esto no va a acabar simplemente en un par de meses, tenemos que trabajar duro y ser resistentes buscando la solución que va a venir en tarde, mejor que temprano. Veinte años, tiene más de 20 años ya, entonces el chavismo en el poder, ahora con Maduro en la presidencia en los últimos años, este lunes se reúne además también el representante de Guaidó para Estados Unidos, Carlos Vecchio, con el Comando Sur. ¿Qué se puede esperar de esta reunión? Claro, sí, es otra opción que están trabajando, están trabajando los procesos de negociación en Noruega, están trabajando presión y acciones a lo mejor militares con Estados Unidos, pero te puedo decir que el gobierno de Estados Unidos no tiene ahorita el interés de hacer una acción militar mayor de lo que yo entiendo en el país de Venezuela, pero sí quiere buscar cómo puede usar sus fuerzas militares para ayudar a la asistencia humanitaria que está muy necesitada en Venezuela, y eso no es abnormal. En muchos casos donde se pone asistencia humanitaria en zonas de conflicto, se hace con fuerza militar. Lo hemos visto en algunos desastres naturales precisamente, y cómo el ejército de Estados Unidos ha ayudado en ello. Muchísimas gracias, Joseph Humiere, por acompañarnos el día de hoy, experto en seguridad analista internacional, director ejecutivo del centro por una sociedad libre y segura, que nos acompaña hoy desde Washington. Feliz viernes. Igualmente. Gracias. Y la decisión de negar la extradición de alias Jesús Santrich, uno...